A la niña viciosa, señores y señores, el gran final, no tenemos más tiempo, el rey vikingo, y su tema, ¿hasta cuándo? Buenas noches. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? La que sacó los roqueta que solo nos se va, ¿hasta cuándo? No va a seguir nos separando, ¿hasta cuándo? Y me anda aguantando. En el 59 se cruzó la revolución, mano pa' arriba, jo, jo, con emoción, llegaste a poder a punta de cañón, y fuiste aplaudido por tu decisión, nuevo tiraste varios ojos debajo, es normal que habían hecho todo el trabajo, y Che Guevara esperando por refuerzos, que nunca llegaron, ¿cómo te explica tú eso? A ver, Camilo sin fuego, uno de los líderes queridos, apreciados y respetados, que cuando tú hablabas, le volteabas, y le preguntabas, ¿vos bien Camilo? ¿Qué le pasó? ¿Se te olvidó? Anda, dímelo, nadie te creyó, nos engañaste, nos dijiste que en un viaje de La Habana a Camagüey se cayó el avión, ¿dónde están las pruebas? Impostor, imposible que en un viaje aproximado de 500 kilómetros, no, aparezca el resto de camino, no, ni tampoco del avión en que moró. ¿Hasta cuándo? Quiero sabrar, hay que sacarlo porque está yo solo no se va, ¿hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando, ¿hasta cuándo? Y me anda aguantando, ¿hasta cuándo? Quiero sabrar, hay que sacarlo porque está yo solo no se va, ¿hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando, ¿hasta cuándo? Y me anda aguantando. Entre cielo y tierra no hay nada justo, todo el mundo sabe que tú eres más corrupto, en el mundo entero que eres un angustero, y con tu colchina ya cagaste el pueblo entero. El pueblo cubano, ¿cómo ha sufrido? Va a poder sobrevivir y llenar el vacío de los familiares que se marcharon, y todo eso tú lo vas a pagar bien caro. A los latinoamericanos, tú engañaste, dando muestra de una imagen que tú te inventaste, y a la hora cero, y a la hora es la verdad, todo era mentira, todo era falsedad. ¿Hasta cuándo? Quiero sabrar, hay que sacarlo porque está yo solo no se va, ¿hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando, ¿hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quiero sabrar, hay que sacarlo porque está yo solo no se va, ¿hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando, ¿hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo? Detrás de un extremista y un oportunista, ya no hay quien te crea, no hay quien te resista, yo no soy político ni me incluyo en la lista, tampoco me callo o me punto de vista. Ahora Chávez quiere hacer lo mismo que tú hiciste, pero se le dificulta, pues no se le resiste. De Venezuela, no te dejes engañar, no sean gafos, se van a escachar, es como el picarón con la señorita, no tengas miedo, mami, nada más la cabecita. Y después, la embarazó, la mató, y como una perra en la esquina la dejó, mírase en mi propio espejo, vivo fuera de mi país, ocupa ese viejo. Al cubano, en cualquier parte del mundo, ¿por qué? Deja que pase el colo, te lo explico en un segundo. Cuando es que nos amamos, hay que sacarlo.